Hola, empezamos con esta pequeña introducción, el cálculo matricial estático de estructuras. El cálculo matricial lo que persigue es analizar un modelo discreto de una estructura y la ventaja principal que tiene esta familia de métodos es que permite, de una forma muy sistemática, analizar problemas muy grandes, de forma que se pueden resolver estructuras que son absolutamente inviables que se puede resolver a mano. Algunas de las características más importantes de estos métodos es, como he dicho, el número de ecuaciones, el número de variables que se pueden resolver, que son muy largas, pueden ser miles, decenas de miles de variables, por lo tanto es un método dado a implementarlo en el ordenador, evidentemente. La forma de calcularlo, como digo, con el ordenador, se puede calcular muy rápido la estructura, en milisegundos. La única pega que tiene, el único problema, es que se está trabajando con vectores y matrices que es muy fácil perder el significado físico de lo que significan los números. Por lo tanto intentaremos insistir un poco en lo que significa cada parte de las vectores y las matrices, ¿de acuerdo? En los siguientes vídeos. Y lo más importante de todo es la generalidad. Es decir, este método sirve para cualquier tipo de estructura, da igual el grado hiperestático que tenga, y si es simétrica, no simétrica, independientemente del tipo de cargas, etc. Bueno, una de las claves de las propiedades más importantes del método matricial es que trabaja, como digo, sobre un modelo simplificado y discretizado de una estructura real. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras etapas que habrá que realizar para convertir un problema real en algo que se pueda trabajar con matricial es discretizarlo. ¿De acuerdo? Eso lo veremos a continuación, ¿vale? En los siguientes vídeos. En concreto, la discretización consiste en discretizar dos cosas. En concreto, las fuerzas y los desplazamientos. Esas son las únicas variables que vamos a tener en cálculo matricial estático. Las fuerzas aplicadas en una serie de puntos discretos y los desplazamientos de dichos nudos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los pasos que vamos a seguir al resolver en cualquier estructura de cálculo matricial son los siguientes. ¿Qué son los siguientes? Vamos a ir luego viendo en los siguientes vídeos. Lo primero que hay que hacer en una estructura, una estructura real, sería sacar su modelo. ¿De acuerdo? Su modelo se refiere a un modelo simplificado en el que digamos, pues, esto es un empotramiento, esto es una rótula, ¿de acuerdo? Esto es un apoyo, un apoyo simple, etc. Eso es un modelo. Lo siguiente sería identificar cuáles son los grados de libertad. ¿De acuerdo? Grado de libertad se refiere, por ejemplo, pues, a decir que en este nudo, pues, tengo una coordenada X, una coordenada Y y un giro. ¿De acuerdo? Y así con todo. A priori parece sencillo, pero habrá situaciones en las que hay que ver una serie de normas para hacerlo bien. Después pasaremos a sacar las matrices de rigidez de los elementos. ¿De acuerdo? KE, que iremos viendo en los siguientes vídeos. En el caso de que tengamos cargas que no estén aplicadas en los nudos, ¿de acuerdo? Habrá que estudiar los subproblemas de las cargas no nodales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una carga de peso propio, una barra, etc. Una vez que tenemos ya las matrices de rigidez de los elementos y solamente tenemos cargas en los nudos, podemos pasar a ensamblar la K general. ¿De acuerdo? El ensamblaje de la matriz de rigidez completa de la estructura. La K y el vector de fuerzas. Una vez que tengamos eso, tenemos que resolver el sistema lineal. Resolver el sistema lineal que como veremos consiste en resolver F es igual a K por un sistema lineal de esa forma. ¿De acuerdo? Y ya por último, que no se nos olvide, sumar los subproblemas. Los que vengan de aquí. ¿De acuerdo? Es decir, si tenía cargas distribuidas, pues me las guardo, analizo el problema de cálculo matrizal y al final los sumo. Eso sería un poco el esquema de los siguientes capítulos.